muy buenos días mis amigos cómo se encuentran el día de hoy pues yo aquí corriendo haciendo ejercicio en estos parajes en este camillón de áreas verdes por acá por inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa vamos a subir y bajar escaleras el día de hoy vamos a trotar un poquito subir y bajar escaleras aquí en esta área verde vemos como mucha gente viene a correr por aquí yo voy a hacer un poco de escaleras subir y bajar escaleras para calentar un ejercicio muy primordial para la actitud física de condición subir y bajar escaleras a medida que puedas sin esforzarte mucho porque esto causa muchas lesiones a tus rodillas pero mientras que puedas hazlo vale si puedes hacerlo con rodilleras o soporte pues mejor estoy aquí en este camillón iluminado o deportivo como quieras llamar vemos las pintas así la alcaldía de Iztapalapa hoy es lunes 15 de noviembre día feriado aquí en la ciudad de méxico y en méxico general Iztapalapa con muchos espacios deportivos vean esto está por aquí por lo que es eje 6 eje 5 colonia san miguel teotongo torres y mediaciones casi llegando hacia la méxico puebla el día de hoy dale like comparte y suscríbete pues ya subí bajé escaleras obviamente no grabé todo el tiempo y voy a caminar ahorita tantito para relajar los tendones los nervios los nervios músculos y en un ratito empiezo a trotar está ideal este camellón iluminado o deportivo o área verde aquí en Iztapalapa vean que hermosura de paso ahorita la temperatura está baja pero ya está el sol no hay pretexto para que hagas ejercicio para que no hagas ejercicio no hay pretexto para que no hagas ejercicio de verdad cuando si quieres se puede en donde sea hasta en tu cuarto recámara y demás si no mira saca a pasear a los perritos a las mascotas y demás pues vamos a continuar después de trotar un poquito voy a continuar a lo que sigue que es hacer barra, estirarme, hacer abdominales y demás paso este video pues para que te des cuenta que hay mucha gente que hace ejercicio les gusta salir a caminar y todo es lo mismo de verdad te invito a que hagas ejercicio que controles ese sobrepeso esa obesidad porque finalmente es una enfermedad no es discriminación, no es ningún tipo de racismo ni nada simplemente hay que tener control en cuestión de nuestros pesos nuestro control de peso que sea ideal de acuerdo a nuestra edad, nuestra salud y demás y si aquí avenida de las torres escudemos nuestra ciudad de gobierno de la ciudad de México chulada papá de verdad en serio yo tengo sobrepeso y trabajo sobre de ello quiero tener una actitud de salud agradable y sentirme bien entonces trato de evitar comidas en excesos con grasas, con harinas y hacer ejercicio en la medida que se pueda créeme lo que el salir a correr no te va a bajar de peso esto es aunado a la buena alimentación y demás así que de verdad tratemos y cuidémonos en cuestión de nuestros pesos corporales y conservemos una buena actitud de salud una buena imagen y créeme lo que nos vamos a sentir bien de verdad con todo respeto y de coraza te lo digo te lo menciono en este video vamos a trabajar para bajar de peso y tener nuestra actitud física y cardio bien, de verdad con todo respeto te lo digo y te inspiro te motivo te invito a que hagas ejercicio que hagamos ejercicios todos y que cuidemos nuestra alimentación dale like, comparte, suscríbete y no hay pretexto para no hacer ejercicio vale echemos las ganas y pues vamos a chingar le vamos a correr para obtener esa actitud también si está muy nublado bueno, no nublado sino con mucha contaminación evita hacer ejercicio al aire libre vean estos espacios para los que practican la patineta ideal ahí vemos a algunos jóvenes haz ejercicio siempre, por favor hoy es lunes 15 de noviembre del 2021 aquí en Mediaciones de Iztapalapa arre papá y hasta donde tope tu amigo divino entre parientes es el sangre suicida vamos a chingar y a hacer barra gracias